¿Tienes que jugarse con tu hermano? Sí, muchísimo. No te hablo de la vida profesional cuando jugaban. No, peleaban hasta nivel profesional. No, a nivel profesional fue realmente horrible eso que vivían. Realmente, nunca es un buen ejemplo. Un 9 y un 6. Pero en la casa había... Sí, de chicos sobre todo, bueno, después obviamente... ¿Pero por qué? Sí, por los clásicos. Ah, por los clásicos. Nos matábamos. Literalmente. Jugando al fútbol, siempre hemos jugado en contra. El fútbol siempre nos llevó sacando... El árbitro no lo puede creer. Ahora vos fijate que tenés que estar en un estado medio de locura para jugar. Porque con tu hermano, cuando se arma una disputa así... Generalmente, bueno, es mi hermano, hay un vínculo que es... ¡Frenás! Está mi vieja en la platea. Es raro, es raro. O sea, está. En ese momento, en ese instante, en ese capítulo, no estoy jugando el Racing Independiente. Es mi hermano. Es extraño, es extraño, digo, ¿verdad? Es raro, pero... Tenés que estar... Aparte que las canchas se cruzaban inevitablemente. Con una revolución. Inevitablemente, y encima nos tocó jugar muchas veces en contra, que ya al final un poco como que lo naturalizamos. No ha tocado jugar una semifinal de Champions. ¿Pero por qué se pedieron? Ah, semifinal de Champions. Sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Y cómo es entre ustedes el historial? ¿Quién ganó más? La verdad que no lo tengo, claro. Creo que Gabriel algunos partidos más, pero... ¿Alguno ahí? ¿En Barcelona? No, pero Barcelona dejamos fuera nosotros. Ah, mirá, mirá, mirá. ¿Por qué se pidieron esa vez? ¿Cuál fue la discusión? Porque yo pedía la expulsión de él. El bar. Básicamente. El bar, vos pedías el bar. Sí, sí. Básicamente. ¿Vos pedías que lo expulsen a tu hermano? No pensaba, en ese momento, éramos pibes, y bueno, ganábamos el clásico 1 a 0 con gol mío, y bueno, una jugada que se va, me acuerdo, si no me equivoco, el Chaco Torre, y él lo agarra en la camiseta, yo pensando que era el último hombre, le digo a Lizondo que lo tenía que cruzar. Pero le dije, perdón, hermano, perdóname, hermano querido, o algo más fuerte. No lo tomó muy, no lo tomó muy bien. Se calentó, Gabriel, se calentó. No se me ocurría a mi hermano pedirle. Porque del otro lado te digo, ¿cómo vas a pedirme expulsión? Eso es mi hermano. Bueno, pero en ese momento también defendiendo la camiseta. A abrirla, a defenderla, pero qué batidos profesionales, porque olvidate. Es que es gracioso porque hoy a la distancia, obviamente, quedó un menudo de la que seguimos riéndonos, nos salió de manera natural, si vos ves las imágenes, parecía que estábamos en el fondo de casa, y estábamos jugando un clásico tan importante. No, me imagino a tus pibes ponés cuando te peleaste con el tío. Sí, lo ven en YouTube hoy, lo ven, que ríen. Hoy se pelean entre primos, ahora ya no nos peleamos con mi hermano, pero se pelean los primos. Claro, porque aparte lo de Gabriel deben ser... Son independientes. ¡Oh, hombre! Un domingo en la casa de los militos, hay que entrar con infantería. Una risa, una risa. El último clásico fue Bravo, justo. El partido de final campeonato, prácticamente. Sí, sí, bueno, mi hijo también está feliz ahora con el momento que está viviendo. Vio los dos campeonatos. Roberto, ¿en tu casa te pasó algo así, por ejemplo? No, todo Boca. Todo Boca. Tu casa no tenés división, todo Boca, no te aparece nada, no hay nadie que es de otro lado. Padrino, nada más. Nadie, todo Boca, todo Boca, pintó la casa de amarillo. No. 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 No.